El optimismo y el positivismo es el primer mensaje de mi obra. Si indagas más, puedes leer más mensajes universales, como puede ser la libertad, el sentido de la vida o la diversidad. De repente nos han obligado a separarnos unos de otros. Creo que ahora va a ser un momento muy bonito, como de vuelta a la libertad. En mi obra el color es muy importante, de hecho significa diversidad, por eso pinto todas las pieles de todos los personajes multicolores. Es un poco como todas las razas y todas las banderas en una. Ha habido muchísimas anécdotas. En Moscú, un mural que hice en el centro, había como dos personajes bailando. Es típico que te censuren las tetas y los genitales. El caso es que al eliminar los genitales y las tetas, se quedaran como dos personas trans bailando. Entonces reforzaba más la idea que queríamos de diversidad y de amor libre. Esta colaboración nace de la necesidad, tanto por Zalando como por mi parte, de cambiar un poco este momento tan triste que nos ha tocado vivir y dar como el pistoletazo de salida de algo con color, de optimismo y de libertad. Zalando y Okuda tienen en común que apuestan por la creatividad, por la libertad, por la diversidad y sobre todo por inspirar al mundo con color. La moda es súper importante para mí porque creo que la ropa es el primer mensaje de una persona antes de hablar. Y de hecho, cuando me levanto cada mañana y abro mi armario, es un poco como la extensión de mi obra. Se llama la danza de la irrealidad. El camino que llevábamos no era el más positivo de todos. Todo este tiempo pienso que ha servido de reflexión. Después de una pseudo-catástrofe, el ser humano siempre ha sido positivo en diferentes etapas de la vida. Sigse Paredes es una persona única, un artista súper talentoso que conozco hace muchos años y el cual me inspira muchísimo y me motiva mucho para crecer. El mural de Valencia representa multiculturalidad. Es como algo retromoderno, inspirado en culturas ancestrales de África, América y Asia, pero reinterpretados y con un lenguaje contemporáneo. El mural de Madrid representa libertad, amor libre, diversidad y optimismo. Es posible volver a ser optimistas y creo que además estos murales son como el inicio del cambio a la libertad. Como después de toda represión y de toda esa libertad que nos han quitado, creo que siempre suceden creativamente y humanamente muchísimas historias de libertad y creo que va a ser muy bonito vivirlo. ¡Gracias!